Bueno, se llevan empresas a trabajar a funcionarios, les decía yo que Alfa de Monterrey se quería llevar, no sé, yo creo que ya se la llevó, sí, la contrató a la señora del COFEFE de la competencia que estaba aquí en el gobierno, en esa comisión que crearon en el periodo neoliberal para defender a los privados en contra de Pemex y en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de las empresas públicas, como los jueces estos que son especialistas en proteger a los particulares y no protegen al pueblo. Pero miren, allá arriba, no, en la anterior pongo, que está más clara la anterior. Bueno, pero ahí está Mexicali, pero a ver la anterior. Esta. Ah, superficiales. No, pero la otra, la que pusieron primero, está rojo. Esta, esta. Pues esta es Mexicali. Ahí. Está la mancha roja. Agua subterránea, sí. Pero todo se arregla, ¿eh? Gracias. Buenos días. Gracias.